Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva. Escuchas la radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Hermanos, no dejen que el pecado tenga poder sobre su cuerpo. No obedezcan sus deseos. No le entreguen sus miembros, que vendrían a ser como armas perversas, al servicio del pecado. Si se entregan a alguien como esclavos sumisos, ya serán esclavos de aquel a quien obedece. Si ese dueño es el pecado, irán a la muerte, mientras que obedeciendo a la fe, alcanzarán una vida santa. Palabra de Dios. Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 6, verso 12. Palabra de Dios. Padre bueno, Padre misericordioso, Padre celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, te pedimos, Padre, que bendigas a cada uno de estos hermanos y hermanas, que le des tu poder, tu fuerza, tu gracia, a través del Espíritu Santo, para que ellos, si están viviendo en una situación de pecado, puedan a partir de este momento, dejar el pecado y comenzar a vivir una vida santa. Fortalécelos, Señor, ayúdalos, tiéndele tu mano, para que ellos, a partir de este momento, queden libres de esa tendencia al pecado y vivan una vida santa. Amén. 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 Desde ahora dichosa me dirán todos los siglos El Señor hizo en mí maravillas Santo Espíritu Maravillas hizo en mí el Poderoso Y santo es su nombre Por siglos y siglos su amor Con aquellos que le temen El Señor hizo en mí maravillas Santo Espíritu Desplegó el poder de su brazo Y deshizo los proyectos del soberbio corazón Derribó de su trono poderosos A los humildes en salzón El Señor hizo en mí maravillas Santo Espíritu Colmó de bien a los hambrientos A los ricos rechazó Acogió a Israel su servidor Según lo tenía prometido A nuestros padres El Señor hizo en mí maravillas Santo Espíritu Santo Espíritu Gloria al Padre Gloria al Padre y a Cristo El Señor Y al Espíritu Que habita en nuestras almas Amén 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 Ustedes ya no están en la carne Sino que viven en el Espíritu Pues el Espíritu de Dios Habita en ustedes Y si el Espíritu de aquel Que resucitó a Cristo De entre los muertos Está en ustedes El mismo que resucitó a Jesús De entre los muertos Dará también la vida A sus cuerpos mortales Por medio de su Espíritu Que habita en ustedes Palabra de Dios Romanos capítulo 8 Versos 9 y siguientes Palabra de Dios Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios Son hijos e hijas de Dios Entonces no vuelvan a miedo Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos Sino el espíritu propio de los hijos que nos permite gritar Abba, o sea Padre El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios Y si somos hijos, somos herederos La herencia de Dios será nuestra y la compartiremos con Cristo Palabra de Dios Carta de San Pablo a los Romanos Capítulo 8, verso 14 Te damos gracias Padre bueno, Padre misericordioso Porque nos has regalado el Espíritu Santo Padre, haz que ese Espíritu Santo que nos has dado Tomen en este momento a cada uno de los hermanos y hermanas de Venezuela y del mundo Haz Padre Celestial que ese Espíritu Santo Llene cada corazón, cada alma de paz, de alegría, de esperanza, de bondad, de perdón Gracias Padre, porque es el Espíritu Santo El que nos ayuda en todas nuestras debilidades Bendito y alabado seas por lo que hagas y por lo que harás en el corazón nuestro En el corazón de cada hermano, en el corazón de todos los venezolanos Amén 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 Gracias por ver el video 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 Gracias a Dios Gracias por ver el video 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 Y aunque yo Gracias por ver el video ¡Tú Señor, oye mi voz, mi Dios inmortal, mi Dios sin final, oye mi voz. Oh Señor, pongo en ti mi amor, mi fe, tú eres la llama, tú eres el fuego, eres mi luz de salvación, tu presencia espiritual, eterno ser perfecto, original, admirable, creador del universo, sin principio ni fin, eternamente vives, ven haciendo en cada ser, tú eres mi Dios, en todo estás tú, llámate ver, oh Señor. Tu verso es la armonía del mundo y del cielo, todo eres tú, tú eres la vida, tú eres la muerte, tú lo vacío y lo pleno, tu oscuridad, también la luz, eres silencio, eres clamor. Tú estás allá adentro, allá afuera, estás arriba y abajo estás. Tú en el centro y rodeando el contorno, con tus brazos sin fin. Y el infinito está lleno de ti y abrazas y contienes todo tú. Tú, tú el todo y la unidad, oh Señor, bendito tu silencio. Tú, 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 argue. Tú, comienzador del amor. Oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, ora mis rebeliones, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lámame más y más de mi maldón, límpiame de mi pecado. Lámame más y más de mi maldón, límpiame de mi pecado. Gracias por haber escuchado estas promesas de Dios que se hacen vida en usted. Gracias por creer que todo es posible para Dios y por haber estado en sintonía del programa Consuelo de los Afligidos con la hermana Fanny Quiñones a través de Radio Natividad 101.7 FM.